Quisiera soñar con otro mundo donde vea el despertar Te cuento amigo, que pretendo un mundo diferente Si querés, me escuchás, ¿sí o no? Quisiera soñar con otro mundo donde vea el despertar Que todo es dicha y solo regla la amistad La mano amiga siempre puedas encontrar Quisiera pensar que en este mundo solo existe amor y paz Quisiera pensar que solo vivo para amar Y que al caminar encuentre niños en un parque disfrutar En su inocencia nunca lleguen a pensar Entre los grandes correos de la maldad Que todo es igual No hay diferencia entre clase y color Que traslindarán con los caminos del amor Vamos, vamos, que podemos hacer en realidad Si nos ponemos un momento a pensar En este mundo solo se debe enseñar Que todo es igual que le podemos sospechar A nuestro día Vamos, vamos, que podemos hacer en realidad Si nos ponemos un momento a pensar Que en este mundo solo se debe enseñar Que en este mundo solo se debe enseñar Que debemos amar Donde los pueblos todos los pueblos de la guerra Y no existirá Y no existirá Ya la violencia de la guerra solo va Y no ligarán Solo los pueblos todos los pueblos de la guerra Y no existirá Podremos cantar En otras canciones y ya nadie lágrima Que muchos niños ya no lloren por su paz Y que pensemos en aquellos que no están Pronto ya verás Pronto ya verás Que no habrá guerra Y no habrá odio Ni rencor Que cantarán Todos los caminos del amor Vamos, vamos, que podemos hacer en realidad Si nos ponemos un momento a pensar Que en este mundo solo se debe enseñar Que no habrá guarido Que no existirá Y no existirá Si nos ponemos un momento a pensar Y en este mundo solo se debe enseñar que en este mundo solo se debe enseñar, 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 que en este mundo se debe enseñar. Gracias.